¡Suscríbete al canal! O sea, como que si no gritamos, no empieza este asunto. Y aparte ya es como nuestro sello. Yo sé que hay muchos envinados, envinadas, que no les gusta que seamos inclusivos, pero no nos importa. Así que, salud, salud. Yo no entiendo ese trauma que tienen con... No digan con... ¿En qué afecta? Es que hay gente que se siente muy afectada. Te estoy jalando el pelo. Es que te voy a decir una cosa. Te estoy picando el ojo. Hay gente que ningún chile le emona. O sea, perdón. Y los amamos. Y es tan bonito que te emone un chile. Pero nosotros los emonan todos los chiles. Oigan, seguimos con nuestros festejos del aniversario, porque todo el mes es nuestro aniversario de envinados. Seguimos con nuestro letrero muy bonito que nos mandó la Pau. Y de Ornella, que es una pizzería que está en Coyoacán. Vean eso. Ay, se me hace buena boca. Nos mandaron pizzas. Nos mandaron esta pizza de Cameroon, que se ve buenaza. Obviamente vamos a hacer nuestra pausa de pizza. Claro que sí. Y mi... Porque si comemos se enojan, entonces se oye cuando... Se oye cuando comen, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una bonita pausa para degustar. Y mi sommelier de confianza, Rodrigo, que tiene su marca de solo vino, acaba de lanzar este vino espumoso. Está delicioso, ¿eh? Muy exitoso, ¿eh? Sí, no lo he probado. No, me encantó. Pero me dijo que es un vino estilo uruguayo. Un vino espumoso estilo uruguayo. Y la historia es muy romántica y muy graciosa. Ay, échatela, por favor. La leyenda cuenta que unos novios se comprometieron y ella... Bueno, no me acuerdo más. Uno siempre pedía vino blanco seco y el otro pedía vino espumoso dulce. Y entonces al momento de comprometerse, como que juntaron sus vinos y ese es el estilo uruguayo del vino espumoso dulce. Oye, pues está delicioso, ¿eh? Ahora se lo va a probar. Sí, yo soy dulce como la muchacha que pedía el dulce. O el muchacho, no lo sabemos. Eso no me dijo mi sommelier. O el muchache, para que se enoje más. Exacto. Bueno, y además, la verdad creo que este vinito está buenísimo para el tema de hoy. Está delicioso. O sea, nos lo vamos a así, a echar en dos patadas y así que ya está sirviendo. Entonces ya voy por mi siguiente y copeteado. Oigan, yo antes quiero pedir una disculpa por mis fachas, ¿no? Es de que vengo de que me estén pintando mis pelos porque, pues, nuevo look, nuevo proyecto. Ya saben que estoy en el reality, pero esto se está grabando antes. Entonces, lo que viene siendo el cambio de look y aún no ha quedado, pero ya me estaban esperando aquí. Yo, por ser solidaria contigo, hoy no me peiné. Porque te quiero a mí. Gracias, te amo. Ella se super peinó, o sea, para hundirme. Y aparte vengo en pants porque aparte vengo del ensayo también, de los bailes. Entonces, discúlpenme, les juro no vuelve a suceder, pero aquí estoy. Mira, tú tranquila porque este es un lugar seguro. Exacto. De amistad. Donde casi no se va a ver nadie. Y si nos juzga, pues, ¿qué nos importa? No me importa. No me importa. Yo creo que el día de hoy la plática está buenaza porque es un tema del que siempre nos preguntan, que a la gente le causa como mucha expectativa, y es, ¿qué significa o cómo fue ser niñas actrices? ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Yo soy niña actora, pues, como ustedes ya lo saben. No eres niña actriz, eres niña actora. Yo soy actora. Ok. Porque, pues, una parte de tecla se quedó en mí y entonces acto. Please prueben esta pizza. Es que sí, es que ya me anda, oigan. No, es que, no, ya la alujano no está cooperando. Este momento lo podemos acelerar nada más y ya. Como le gusta. Está espectacular. Iremos pronto, porque está espectacular la pizza. En fin. Entonces, ¿cómo es eso de ser niñas actrices? Yo digo que empieces tú. Tengo que empieces tú, porque yo le estoy poniendo chilito a mi pizza. ¿Cómo es? Esa, mi tío. A ver, hay un mito de que los niños actores nunca quieren ser actores. Ah, es cierto. Buen mito. O sea, como que siempre sus papás los obligan, los llevan, los maltratan y los manipulan. Los obligan. Para que los pobres chavitos estén ahí dándoles dinero. Ajá. Yo creo que ninguna de las tres lo vivimos. No, ninguna. No, porque hoy no estaríamos ya ahí, ¿no? O sea, ya somos unas adultas. Pero sí supimos historias de gente que sí fueron obligados y así. Bueno, yo sí supe. Sí, yo también supe. Sí, yo también. Y era bastante triste y bastante terrible. Pues eso, o sea, ver que no está... De por sí uno no vive su infancia normal cuando trabajas, pues. Sí. Pero cuando es una lección lo disfrutas mucho. Lo disfrutas mucho y creo que nuestra infancia tuvo momentos súper padres que de haber tenido una infancia normal no hubiéramos vivido. Sí, totalmente. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué creen ustedes que es lo mejor y lo peor de haber sido niñas actrices? Lo mejor, hacer lo que siempre soñé y estar en lugares que nunca me imaginé, en mi caso Disney, por ejemplo, desde muy chiquita, sola, sin papás, empoderadísima y cada cosa que vivía era como un sueño. Yo lloraba de la felicidad cuando llegaba a mi cuarto. Tan preciosa. Sí, también, claro, parte de lo feo, pues que estás cansado, ¿no? Que realmente vives en un mundo de adultos siendo un niño. Entonces flotas y quizá no eres tan consciente de la responsabilidad o que finalmente es un trabajo en que te encante, pero era algo que yo disfrutaba muchísimo. Claro que a veces a las cuatro de la mañana me tenía que despertar y yo una vez me quedé dormida en el baño, bañándome, parada, así. Entonces me acuerdo que se asustaron muchísimo porque mi mamá ya no iba a esos viajes. Entonces fueron por una chica del hotel para que abrían la puerta. ¿Cuántos años tenías? Tenía nueve años. ¡Ay, estabas bien, bebé! Sí, sí, tenía nueve años y entonces abrieron la puerta. ¿Tú dormiste en la regadera? Asustadísimos pensando que ya me había pasado algo y yo estaba dormida en la regadera. Ay, chiquita. Así el agua tirándose y yo así. ¿Qué tono? Porque pues eran jornadas muy largas y era una semana brutal, o sea, porque era grabarlo un mes y medio en una semana. Yo creo que para mí lo mejor es algo, es la oportunidad que tienes de madurar a tan pronta edad y de adquirir esa responsabilidad porque muchas veces, y yo siempre lo digo como, pues sí, lo ves como un juego, ¿no? Si lo disfrutas cuando eres niño, pero del todo no es un juego y lo sabes porque no es como que, ay, hoy no tengo ganas de ir. O sea, tienes un compromiso y una responsabilidad. Entonces creo que es algo que adquieres desde muy temprana edad y creo que eso en la vida nos ha traído cosas buenas y Tintan se quiere comer mi pizza. Pero bueno, o sea, creo que esas son las mejores cosas y también... O sea, el madurar antes que todo la gente de tu edad te parece uno de los pros. Hoy en día yo creo que sí. A lo mejor en ese momento no. Ajá. Y también como poder materializar tus sueños desde muy corta edad es súper padre. Sí, eso está increíble. ¿Y de lo peor? De lo peor, perderte ciertas cosas. Que como dices tú, si no estuviéramos en esta carrera, no hubiéramos vivido cosas increíbles y no tendríamos como esa comparación. Pero no sé, ciertos cumpleaños, ¿no? De compañeros, de amigos, ciertos viajes, ciertas cosas que en una infancia normal, y entre comillas lo digo, pues vivirías y tú, pues es que no puedo ir porque tengo que trabajar. Oye. Entonces esas cosas sí, ahorita en su momento, por supuesto que digo, no importa, valió la pena, pero en su momento no lo entiendes, entonces sí te pega. Y había veces en que hacías tu berrinche de, mamá, pero es que yo quiero ir a la cumpleaños. Y pues no puedes, porque tienes un compromiso. Pero de todas formas, o sea, esta carrera es tan absorbente que incluso ahora de adultos, de adultas, pues lo seguimos viviendo. O sea, nos perdemos cumpleaños, bautizos, bodorrios. Pero ya lo ves de otra manera, ¿no? Le pasa a todo el mundo, ¿no? O sea, bueno, a mí en lo personal nunca me, nunca me pesó. O sea, de hecho, de las pruebas que mi papá hacía, porque él no quería que yo fuera actriz, ya lo he dicho en otras ocasiones. Entonces yo le decía, por favor, papá, quiero salir a la tele y méteme a la escuela. Y mi papá, esto sí, mañana. ¿No? Y entonces hubo un momento que, ok, me inscribió, porque yo no lo dejaba de molestar. Entonces me inscribió a la escuela y me puso como condición que yo tenía que estudiar el colegio normal de lunes a viernes y solo podía estudiar actuación, canto y baile, sábados y domingos. Entonces estudiaba a los fines de semana y mi papá empezó a hacer hasta lo imposible. Así que hoy vamos a ir a Reino Aventura. El que vea este programa sabrá mi edad. Entonces yo decía, no, papá, lo siento, tengo que ir a la escuela. Ay, tan responsable, me encanta. Yo me iba con mi mochila a la escuela. O sea, tu papá te metió el pie. Claro, mi papá dijo todas las veces el que pudo, así de, vamos a ir a Acapulco. Y yo, no, no puedo. Uy, mi mamá también me metió el pie. Ay, ay, ay. Ay, tómale, chica, tómale. Ay, ya lo puse en el plato. Ay. Dispénselo. Creo que fue una parte de mi papá como de probar qué tanto quería hacerlo y qué tanto era, pues, una moda. Sí, que no vieraslo. Ajá. Hasta que vio que esta niña realmente está loca, entonces me apoyó con todo lo que tenía y como pudo. Pero en un principio intentó muchísimo que yo desertara. Odiaba que yo le quedara. Pero cuando uno lo trae en la sangre, lo trae en la sangre. Lo trae en la sangre. A mí mi mamá me puso de condición que si yo bajaba de calificaciones, me sacaba de trabajar. Y entonces yo los domingos, en mi escuela fueron súper chidos conmigo. O sea, me hicieron muchísimo paro. Entonces me abrían la escuela los domingos para ir a hacer exámenes. Me dejaban mandar mis tareas. Ay, qué buena onda. Me dejaban un chorro con las faltas para la SEP, porque por faltas te pueden recuperar. Sí, te echan la mano, claro. Entonces me echaban la mano muchísimo con eso. A mí también, justo lo mismo. O sea, no me abrían los domingos la escuela, pero pon tú, en mis llamados me daban chance de ir un día en la mañana y me echaba cuatro exámenes el mismo día. Y también era parte. O sea, una parte de las condiciones que me hicieron mis papás fue, pero tú no vas a dejar la escuela nunca. ¿No? Y teníamos maestra particular que entre escena y escena, y entre si tenías dos escenas de descanso, no eran de descanso, eran de estudiar. Entonces son esas cosas que al final sí representan un sacrificio, pero como estoy convencida que las tres estamos aquí porque lo amamos, sino porque nos obligaron en su momento decías, híjole, sí quisiera salir a jugar con toda la chamacada de la novela, pero tengo que estudiar y es parte de las condiciones, ¿no? Entonces al final no te pesa tanto porque es lo que quieres hacer. Sí, yo creo que, o sea, yo por cierto, déjenme decirles, yo la verdad no tuve esa suerte que ustedes tuvieron. A mí me la hicieron imposible en la escuela. O sea, tuve maestros que me decían así de, ¿sabes qué? Pues si quieres trabajar, esta es tu elección. Ah, no, sí, sí. Aquí sí cumples y no sé qué, y me reprobaba. Maestros, sí, pero las directoras, o sea, la tonta, lo de la primaria como la de la secundaria, ya la prepa la hice abierta. Te hicieron paro. Me hicieron muchísimo paro. Entonces, ¿qué me importaba que la maestra me hiciera? No me importa. No me importa. La maestra, ay, la recuerdo. No, ¿verdad? O la maestra de biología de mi secundaria. Maldita perra. Ay, no sé. Yo, güey, dibujo técnico. O sea, la maestra de dibujo técnico, cuando podría ser un buen recuerdo de una maestra de dibujo técnico. Lo odiaste. ¿Qué? Bueno, la alucino. Donde quiera que estés, qué poca. O sea, me mandó a extraordinario dibujo técnico. ¿Saben lo que fue eso? Yo tengo una anécdota. Ay, qué preciosa. Justo cuando hicimos familia de 10, yo estaba en la prepa, y la verdad, yo era muy feliz en mi etapa de prepa. O sea, me sentía por fin una niña normal. Claro. Que no estaba yo trabajando en ese momento, y entonces yo iba feliz todos los días a la escuela, esas cosas, y de repente, como de verdad, la vida te jala a lo que es para ti, ¿no? Me hablan. ¿Me voy a dar pizza? Me hablan de la oficina de Jorge para ofrecerme lo de familia de 10, que quieren platicar conmigo, tal, y yo, o sea, sí quiero ir, pero yo estaba firme en mi decisión, yo no voy a dejar la prepa. O sea, creo que no. Entonces, voy. Obviamente, me entregan el libreto del programa piloto, y lo leo, y dije, ay, creo que sí voy a tener que dejar la escuela. O sea, yo estaba muy firme en mi decisión, y estaba muy contenta de ser una niña normal en la prepa, ¿no? O sea, ¿no? Por fin. Digo, que nunca, que siempre, ay, es la que sale en la tele, tú sales en la tele, ¿verdad? Pero bueno, yo en ese momento no lo estaba haciendo, entonces yo iba todos los días, no faltaba, no hacían excepciones, porque aparte en mi prepa no había manera de que sean excepciones. Entonces, pues ya, cuando me ofrecen una familia de 10, y dije, no, creo que sí, próximo voy a tener que salir de la prepa. Me costó mucho, porque estaba habiendo una etapa bien padre, que nunca he vivido en mi vida, y estaba súper contenta, pero no había manera. De hecho, o sea, sí fui a hablar con el director y me dijo, o sea, mañana no hay manera, o sea, la UNAM no te puede justificar las faltas. Entonces, son de esas decisiones que les juro que hoy se escucha a lo mejor muy tonto y dicen, ay, qué estúpida, ¿no? Pero para mí sí fue una decisión crucial en mi vida. O sea, yo sí sufrí por salirme de la prepa. O sea, porque era una etapa en mi vida que quería vivir de esa forma, y que aparte la estaba pasando muy cool. Entonces dije, híjole, no puedo dejar este proyecto, porque en cuanto leí el personaje y leía a Martina, dije, sí, o sea, sí, es mío. La tengo que hacer. La tengo que hacer, pero otra parte de mi vida me decía, ¿y lo que estás viviendo tan cool qué? Obviamente, es la mejor decisión que pude tomar, porque la vez que una familia de 10 y Martina es un parteaguas en mi vida y en mi carrera. Y nos conocimos. Y nos conocimos. No, sí, Santa, o sea, de repente me pongo a pensar qué tantas cosas han pasado después de una familia de 10 y son puras cosas súper bendecidas. Güey, aguanta. ¿Han visto este programa de El Minuto, que cambió tu destino? No. ¿No? No. ¿Qué pasa? Es una cosa muy preciosa de Gustavo Adolfo Infante. Ok. De puro chisme. Y entonces invita a actores, actrices, cantantes, lo que sea, como para ver qué momentos y qué decisiones los llevaron a este lugar. Ok. Entonces, en un mundo paralelo, la Mariana que decidió quedarse en la prepa, ¿qué estaría haciendo ahorita? Lavando platos. ¿Casada con hijos? No creo. Imagínate. Imagínate. No, no creo. ¿Quién sabe, amigos? Porque, aparte, ustedes saben, y lo he comentado, que yo también insistí en este rollo de, no, yo tengo que estudiar una carrera y ser godín. No, no, sí, yo sé. Pero aguanta, porque familia de este volvió a regresar. Sí, me volvió a regresar. Entonces, se volvió a salir. Y yo me volví a salir. Exacto, exacto. Por eso les digo que, no, o sea, que mi destino sí era este, estar aquí. Porque lo intenté. Por eso, si tú hubieras decidido quedarte en la prepa y decir, no, ¿sabes qué? Igual y en unos años vuelvo a buscar o vuelvo a tocar puertas. Yo creo. Me quedo en la prepa. ¿Qué estarías haciendo? Yo creo que, de verdad, la vida me enseñó, Dios, y todo. Me ha enseñado tanto que mi destino sí es estar aquí, que otro proyecto que seguramente no hubiera sido tan padre como una familia es, me hubiera regresado la actuación. O sea, estoy convencida de eso. Tal vez no estaríamos hoy aquí las tres juntas. Habría otra en mi nada, o no existiría en mi nada. No estaríamos las yadiras. Pero sí, o sea, creo que son esas decisiones cruciales en tu vida. O sea, no era un momento en que, hay veces que, pues, te llega algo y dices, ay, qué bueno, me urgía. Necesitaba que llegara algo a mi vida. Y así, no estaba como en stand-by. Pero no, en ese momento de mi vida yo la estaba pasando muy padre. Y me costó. Y creo que fui como, ahora sí que siendo una escuincla de 16 años en la prepa, sí dije, pero es que no puedes dejarlo. O sea, es tu futuro. Y la neta, me jaló muy cañón. Y de verdad, o sea, les juro, lloré. O sea, lloré cuando me tuve que ir a dar de baja en la prepa. Pero hoy no me arrepiento, por supuesto, y fue la mejor decisión que pude tomar, pero sí estuvo duro. Oigan, ¿ustedes se acuerdan de su primer cheque? ¿De la primera vez que cobraron? No, es más, hace ya muchos años me encontré mi primer contrato de landa y casi lloro, chicas, no nos pagaba nada. No, nada. 300 pesos, creo que era, no sé, una cosa así que, chicas. Tercera parte. Sí. Cuarta, sexta parte. Sí. ¿Era sexta parte? Árbol 3. Yo entré de extra a Plaza Sésamo. ¿Ok? Yo era extra, sí, la niña de atrás, que nunca se veía, pero yo era muy feliz. ¿Te encantaba ir? ¿Ibas a jugar? Me encantaba ir. Y un día, en mi primer llamado, mi primer llamado fue el 29 de octubre del 93. Guau, ¿qué te acuerdas? En el aeropuerto. Y yo estaba feliz. A las 5 de la mañana teníamos que estar allá. O sea, yo me levanté 3 y media, levanté a mis papás. Oigan, ya vámonos. No dormiste. Me tienen que llevar. Claro. Así yo, llegaron los reyes. ¡Esoy, esoy! ¡Esoy, esoy! Y, este, mi mamá odiaba, odiaba que yo quisiera hacer esto. Y, este, ay, doña María. De veras que veo que es así. Y, este, y, bueno, me llevaron y entonces yo estaba feliz. De hecho, traía el pelo como ahorita. Así, pero desde una mañana, chiquita. Y, entonces, Dina Di Marco. Dina Di Marco. Dina Di Marco. Ella se atrasa. O sea, chécate de qué año te estoy hablando. De qué época de la televisión. Esta es historia de la televisión. Histórico. Me vio ahí echar el ajo y jugar y cantar y bailar y estar fascinada. Y, entonces, dijo, ¿saben qué? Esa niña, pásenmela de primera parte. ¿Cómo ves este elemento? ¿Cómo ves este elemento? Espérense. Mira. ¿Cómo ves este elemento? ¿Me quiere quitarle? ¿Les podemos dar pizza? No, claro que no. Se enoja. Tu tía se enoja. No. No. Qué mala mamá eres. Entonces, bájalos porque están sufriendo. Sí. Es que ellos se subieron todos. ¿No viste cómo se treparon? No, están locos. Pabrecitos. Babeando por su pizza. Básamela al frente. Ajá. A esta niña yo la quiero primera parte y, entonces, obviamente, yo no sabía que era primera parte y que era no sé qué, ¿no? Pero el punto es que me... Completa, de favor. Sí, yo voy a completar, por favor. No nomás la primera. Y, este, y ya me pusieron a cantar y tuve un texto y así. Yo estaba fácil. Oye, espérate, pero pausa, pausa. O sea, quiero saber cómo fue que le dices a tus papás. Oye, quiero ser actriz. Porque eso tú no lo has contado, Jessica. Es que esa parte específica no me acuerdo. O sea, solo me acuerdo que una tía me habló para decirme, pues, a ti que te gusta tanto, van a hacer un casting de Plaza Sésamo tal día. Pero te gustaba tanto que cantar, bailar en las comidas familiares. En las comidas familiares siempre dirigía obras de teatro. Muy bien. Que tú, bella durmiente, que tú, así, ponía a mis primos a hacer monerías. Sí, te lo traías. Pero yo dirigía. Ok. Tú no actuabas. No me acuerdo. Dirigías y actuabas. Seguramente eras de esas. No puede ser. Eres muy de esas, chica. Muy de esas. Daniela Luján presenta. Produce, escribe. Tú me cargas. Seguro, lo puedo ver, perfecto. Lo puedo ver, lo puedo ver. Y, este, y entonces ya me llevaron al casting en Televisa, güey. Claro. La puerta 2. Eran en el estacionamiento. ¿Te acuerdas de eso? Ahí eran los castings. Y la fila era girando. O sea, los mariscos de hasta allá. Sí. No, güey. Eso era poco, seguro. En pleno sol, me dio fiebre, mi mamá, así, ya vámonos, tengo que regresar a trabajar. Y yo, no, mamá, por favor. ¿Por qué quieres tener una hija frustrada? O sea, ya dramática. Porque la mamá se me da desde chiquecita. O sea, desde chiquecita se me da el drama. Y ya, entonces le dije a mi papá, por favor, ayúdame, cómprame una neumelubrina. Esa era la medicina de cuando, eso nos daban cuando te daban fiebre, la neumelubrina. Sí, mi papá. Y sabía como a uva. Mi papá, no hay forma hasta la fecha de que a ninguna de sus tres hijas nos puede decir que no. Ay, tan bello tu papi. Los papás. Los papás. ¿Y fue a comerte la neumelubrina? Sí, claro. Qué hermoso, qué hermosa anécdota. Y entré, y mi mamá, mi mamá, pues tenía toda esta cosa de las noticias horrorosas del medio artístico, TV Notas y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues, entrabas sola al casting, entonces me decían, no te sientas en las piernas de nadie, no dejes que nadie te toque, no, así. Y tú, esto es eso, papá. Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá. Yo no me acuerdo de entrar sola, pero seguramente sí entré sola, ¿verdad? Sí. Y entonces me dijeron, pues, este, como de, ¿qué, qué? ¿Tú qué, no? Tú, a qué bien. Y yo, ay, pues yo puedo recitar y puedo cantar y puedo bailar, no sé qué tanta monería. Mamá, soy Paquito. No, güey, no, una que era, qué oso, güey. Por favor. Este, ese niño pícaro se burla de mí, cierra sus ojitos y los vuelve a abrir, basta de jugar, basta de reír, cierra ya sus ojos y quédese así. Ah, te amo, ¿te acuerdas? Me acuerdo, claro, eso era, la recitaba en todo pinche islado. ¿Y entonces sales del casting? Salgo del casting muy feliz con dos paletas y decir, mamá, que me van a llamar. ¿Y tu mamá sí? Sí, chica. Qué bueno. Y que sí me hablan. Y que en 13 plazas. Y que a Malia Cedá le da un infarto seguro. Sí le dio el infarto porque además mi abuela, su mamá, estaba en el hospital porque, mi abuela tenía diabetes. Ok. Y entonces, alguna complicación de las, de la diabetes. Le dio. Le dio y entonces estaba en el hospital y me dieron mi primer llamado. Me fueron a llevar hasta el aeropuerto, se regresaron a ver a mi abuela, se regresaron por mí. Pero lo hicieron. Sí, el 30 de octubre fue, era el cumpleaños de mi mamá. Y entonces fue a visitar a mi abuela, le preguntó cómo me había ido, me dio su bendición para seguir en el hospital. ¿Esto? ¿Para ser actora? Me auguró mucho éxito mi abuela chula. Y se murió. En el cumpleaños de mi mamá. ¡Guau! Y tienes una estrellota. Sí, mi abuela. Pues mira. Tan viciosa. Mira, es tu guía en esto. Sí, mi abuela. Qué bonita historia, qué bonita. Pero no creo que a mi mamá le encante tanto justo ese día. Pero bueno, o sea, de tu carrera, de cómo que es algo importante, ¿no? Estuvo lindo. Yo tengo una anécdota similar que les sigo a contar, que creo que nunca he contado en ningún lugar. Resulta y resalta que yo, obviamente igual que Daniela, así, mamá, por favor, llévame. Va a haber este casting para las que van a salir con Chabelo. Oye, ¿pero tu mamá sí quería? Pues también era como de, hijo, no insistas, ¿no? Pero yo así, igual en ti, por favor, mamá. Entonces yo veía a Chabelo y iba a haber como casting. Para las edecanas. Las edecanas, sí, las que hay de Chabelo, ¿no? Y entonces yo, mamá, por favor, yo me quiero retar, por favor. Entonces no sé qué pasa, que vamos. Estamos en la fila. Esto mi mamá se lo sabe mejor que yo. Mamá me regaña. Pero se acerca una señora con nosotros, que era de Guadalajara, y nos dice, ay, por favor, ayúdenme a entrar. Es que, algo habían dicho como, ya, hasta tal persona entran, ¿no? Ayúdenme a entrar, por favor. Es que mi hija, venimos de Guadalajara y se muere por entrar al programa de Chabelo y conocerlo. O sea, no sé qué era, no importa, pero no sé por qué se acercó a mi mamá y a mis papás. No sé si iban los dos, pero bueno, como a pedirle ayuda. Y entonces, pues, no sé qué sucedió. El universo, Dios, todo se alineó. Y la ayudamos a pasar. Y entonces, como en agradecimiento, ella le dice, oye, ¿no te gustaría que Mariana fuera a concursar a mis chiquitita con don Francisco? Porque ella tenía un contacto o algo así. Yo veo a tu hija perfecto para concursar a mis chiquitita. Y mi hija toca el piano. Ajá. Y mi hija, pero ¿cómo de ver cuando algo es para? O sea, de que te lo pone Dios, ¿no? Mi hija toca el piano y compuso esta canción. Y te la doy para que ella la cante en Sábado Gigante. ¿Te acuerdas de esa canción? Claro. Ay, por favor, con ustedes. Mariana Botas. Pues yo, espérense, entonces me voy. O sea, hago el casting de mis chiquititas en México porque, pues, hacen una preselección. En el Chapotepec, ¿no? Y me, y me, y, o sea, y soy de las seleccionadas. Me voy a Miami a mis chiquitita y yo era una pulga. Amigos, estoy chiquita, pero una cosa de este tamaño. O sea, cinco años, así. Y aparte, toda, o sea, a mí me encantaba, pero, pues, no es lo mismo. Me encanta en mi casa brincar, saltar, hacer obras y cantar. Pero ya estás con un público en vivo, con Don Francisco. ¿Tú cómo te llamas? Todo nuevo. Por ahí debe estar el video. Mis papás lo tienen, en un VHS, tal cual. Ay, qué precioso. Mariana, ¿y qué canción vas a cantar? Con su flecote. Me acó perfecto que mi papá me dijo 20 veces. No se te va a olvidar el nombre de la canción. ¿Se te va a olvidar el nombre de la canción? Y yo, papá, llámenos. O sea, me aturdió tanto con el nombre que cuando me pregunta Don Francisco cómo se llama el nombre de la canción, así. Literal. Muerte cerebral. Entonces, se me queda, ¿qué quieres cantar? Y yo, una canción, ¿cómo se llama? Me dice, seguramente se le olvidó. Y yo, no, es que el nombre, no me lo acuerdo, pero, no me lo acuerdo, digo. Entonces, todo el mundo se ríe así de, o sea. Ay, qué tierno. No me lo acuerdo, pero la canción sí me la sé. Entonces, ya la empiezo a cantar y entonces iba con mi Moisés, porque era un bebé y así de. ¿Ibas con Moisés? No. Con ese Moisés que tenemos aquí, no. Un Moisés, literal, con mi bebé y entonces lo cargaba. Y yo, toma mi muñeca entre tus brazos, dale un apretón. Y la pellizcaba, y otro más, tin, tin, tin. Entonces, obviamente gané. Obviamente gané. Güey, es que yo me estoy derritiendo en este momento de ternura. Sí, así. Y entonces yo así. O sea, comparte chiquita con tu fleco. Y mi Moisés, diciéndole a don Francisco el nombre, no me lo acuerdo. Entonces, y ya. Y tu vocecita. Es que tanto no me lo vas a acordar. Pero la canción le dije, pero la canción sí me la sé. O sea, ¿no crees que no voy a cantar, chico? No vine hasta acá para no cantar. Disculpa. Ah, porque su carácter desde chiquecita. Y yo, no, pero el nombre sí me lo acuerdo. O sea, algo así, ¿no? Entonces, ya la canto y al final era de aplausos, ¿no? El público decidía quién ganaba por el aplauso. Y entonces ya, obviamente, digo, no sé por qué yo quiera presumir, pero cuando llegan. Y Mariana, ¿no? Mariana, se para, gente. Y en eso me hago perfecto que dice don Francisco. Y desde México vino Mariana Botas y se lo llevó, se lo llevó. Y yo así. Yo estaba espantada. Yo no sabía. Y me ponen, ya saben, la banda y el pre. Y ganaste, ganaste. ¿Y qué ganaste? No me acuerdo. O sea, me acuerdo que me dieron un oso, ¿no? Algo así. Y te ponen la banda de que ganaste yo con mi cara de espantada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y este. Y me advirtió en este momento. Exacto. Y ya. Y después, esa era como la final mensual o algo así. Y luego ya te llevan como a las finalistas de los últimos, entonces, de las últimas semanas, de los últimos meses. Y ya no gané. Pero ya iba más desenvuelta, chica. O sea, ya no me dio tanta vergüenza. Ya no se te pasó a olvidar. Entonces, pero esas fueron de mis primeras apariciones en tele, así, en vivo. Y como todo se va, o sea, como eslabones, ¿no? O sea, como dando donde menos te lo esperas, con quien menos te lo esperas. Si alguien, si quien me dio la canción y eso, y me dio la oportunidad, estás ahí. Muchas gracias. Fue algo súper padre. Imagínate que le hubieran dicho como, no. Sí. Huele mi shampoo. Sí. No hubiera ido a don Francisco. No hubiera pasado muchas cosas que hoy tengo en mi vida, ¿no? O llegar así a la actuación. Estuvo bien padre. Y esa creo que esa anécdota nunca la había contado. Ay, qué preciosa. Sí. Es muy bonita. Ay, está muy chula. Cuenta. Ay, ya me dio calor. Bueno, yo también, yo también siempre quise ser actriz. O sea, mis papás cuentan que desde que yo cumplí un año, o empecé a hablar, yo decía como, llévame a la tele. ¿No? O sea, era como, llévame ahí. Yo de ahí estoy. Y entonces mi papá le dijo, sí, sí, sí. Qué padre. Téndela. No, papá, por favor. Entonces, no sé cómo. Es que, güey, ahora que veo a mis sobrinos. Sí pasa. Que te dicen algo que quieren hacer. Y es como, sí, mañana se te va a quitar este gusto. Exacto. Sí, y a veces sí pasa. Hay cosas que se te olvidan. No, sí, a veces sí. Pero definitivamente esta era mi pasión, ¿no? Entonces, yo le decía, papá, papá, por favor, mamá, mamá. Y me acuerdo que yo veía en ese entonces Katy la oruga. Ay, mi vida. Y, este, o sea, eran como, y Raymond Bride. Era como, güey, lo máximo. No sé, o sea, solo conozco a Heidi, pero bueno. No sé qué quieres decir con esa. Katy la oruga. No sé quién es Katy la oruga. Ay, es una caricatura bellísima. Yo veía los snorkels. Ah, yo también. Pero bueno, Katy la oruga era también un novelón, ¿no? Era una caricatura muy bonita, pero tipo Heidi. Así no, bueno. Drama, drama. Tu traje, comedia. Ajá. Entonces, este, sale un, ay, Rosita Fresita. Perdón, se me fue el pedo porque yo era, amante de Rosita Fresita, ¿no? Ah, sí. Mira, sí. Claro. Y entonces sale un comercial, esto me lo cuentan mis padres, definitivamente no me acuerdo. Ok. Y en la tele, de que estamos buscando a Rosita Fresita. Y yo. Es mi momento. Me estás buscando. ¿Me piso el pelo de rojo ahorita? Soy yo, obviamente. Tengo mi delantal. No, de verdad, hay una foto. Digo, mi mamá me puso unas mallas azules. De veras. No, señora, era rosa. O rojo de menos. Sí, sí. Pero tengo mi trajecito de Rosita Fresita con un gorro, así como, ¿sabes? De fresa. Y maya azul, ¿no? Y zapatito. Porque no había otra. Bueno, porque era como un híbrido. Sí, porque mi mamá. Entre pitufo. Entre pitufina y Rosita Fresita. Lo mismo decir. Porque la gente quería ser pitufina. Entonces, mi mamá, así de que, ah, sí, nosotros te llevamos, ¿no? Y entonces, dicen que me puse a berrear. Obviamente, no pensaban llevarme. Obviamente, no te dieron el avión. Sí, niña. No, no vamos. Y entonces, yo apenas hablaba, pero quería ir a la televisión. ¿Qué edad? ¿Dos? No, sí, quita así como dos. Entonces, dice mi mamá que me puse a fregar tanto que a mis dos años agarraron a la niña y me llevaron al casting, donde decía la televisión que tenía que ir. Claro que como no tenía ninguna gana, llegamos y ya se ha ido todo mundo. De por sí, soy mucha chica. Y luego, mis papás no me querían llevar. No, fue porque tus papás retrasaron todo. Para que no llegaras a ti. ¡Ey, ching! Consta que te trajimos, pero... Mira, ¿eh? Y ya se fue. No, se pudo. Entonces, dice que yo berré, hice un tango. Ese fue mi primer acercamiento a Llévame a la que me hizo. Después, muchos años... Ay, no logré hacer tu casting. No logré, no. Tengo una foto. Luego, se las voy a poner aquí. En blanco y negro de ese día, con mis dos coletas así. Toda enojada. Toda enojada. Toda enojada. Y chiquita. Pero, pues, mi papá aunque se me tomó una foto. Entonces, después... Es que los niños enojados dan mucha ternura. ¿No? Qué feo, pero sí. Pero insistí, 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 hasta que un día, casualmente, estábamos en Reina Aventura, del cual era fan, por lo visto, porque... Todo sucede en Reina Aventura. Algún día ibas... Algún día ibas a probar. Cuando se haga tu bioserie... Reina Aventura. Va a ser en Reina Aventura. Toda la infancia de Jessica en Reina Aventura. Pues, dicen mis papás que estábamos ahí, chacoaleando en una aventura, y que de pronto yo llego de la mano de una señora. Ah, claro. Entonces, dice, papá, habla. Ella me va a hacer famosa. Ella, sí. Mi manager. Es mi manager, chacoale. Es mi manager, papá. Es mi manager, papá. Es mi padre. Entonces, dice mi papá que la señora le dice, oiga, es que... Deja que su hija salga en un comercial. Lo que pasa es que, fíjese que no llegó la modelo. Y yo así... Te digo, una cosa más de esas que dice un actor. Y mi papá, no, pero cómo, o sea, ¿qué? Y, no, pues, es que fíjese que no llegó la modelo, no sé qué. Y yo, pero yo soy tu modelo, chica. Entonces, efectivamente, pues, yo berreando. Le dice mi papá que le llore. Le hice un super tango hasta que mi papá, así, muerto de la vergüenza, así. Sí, está bien. Es un coyote, ¿no? Y entonces ya, sí, me llevan, me llevan. Se estaba grabando ahí el comercial. Ahí se estaba grabando. Y llega la niña. Lágrimas y risas con Jessica Segura. Esta fue tu segunda oportunidad. Mi segunda. Otra oportunidad. La tercera es la vencida. Por favor, dime que la tercera es la... No. De que yo así de... No, señora, sé que ya llegó. Muchas gracias. Y yo... Ya viste a su hija, la del drama. ¿Vamos a acá? Y no lo hice. Y después... Me muere muerta. Pero imagínate, y yo niña y yo... Es que no lo entiendo. Sí, claro. Ya, yo como si hubiera hecho casting, ¿no? Y entonces ya... Me va a matar tu mamá si te comes esto. Ay, están muy mal portados estos dos. Disculpenos, Seminades. Bueno, después... En el periódico sale un caspin. Un caspin, caspin. Un caspin. Un caspin. Para hacer... Carrusel de las Américas. Ah, esa historia ya la contaste, ¿no? Yo no, no, no me la sé, ¿no? No la contaron en mi casa. Estoy casi segura de que sí. No sé. Bueno, el chiste es que igual. Casting de estacionamiento de Televisa, Da Vuelta a la Vida. Era kilométrico. Los castings eran... Pues imagínense, todas las personas que queríamos... Lanzaban el casting en la tele. Entonces... En la reforma. Y entonces así, ¡eh! Se busca, ¿no? Y entonces se aferraba la gente y hacías colas y te daba el sol, como dice Daniela, y te sentías mal. Pero tú ahí seguías, ¿no? Entonces, yo no me voy a ir. Este es mi momento. No, no. Yo tengo mi sueño aquí. Exacto. Solo les falta descubrir. Pero es que si no nos hubiéramos aferrado y nuestros papás no nos hubieran apoyado, no sería... Chica, ¿qué me dices tú de aferrarte? A ti. O sea, a ti Dios te hizo... Toma, este es tu camino. Y cada vez te hace lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Cómo? O sea, ¿te dice que no me aferró? O sea, ¿aferrada yo? Sí, hija. Lo mío, lo mío, lo aferro yo. Lo tuyo es que Dios te dice, es por ahí, güey. A ver. Pero mira, quiero dar una bolsa por acá. Que no, niña. Cerca. Sí, güey. Sí, el protagonista. Listo. Ay, bueno. No me gusta tanto, ¿eh? Pero bueno. Híjole. Me refiero al cumpleaños de mi amiguita, pero bueno. Ay, claro que no. Piches payasas. Nada, no es cierto. Pero la verdad es que a mí sí me costó un buen. Entre convencer a mi papá y que la vida me ponía tropezos. Bueno, ya quiero saber, Carrusel, ¿qué pasó? Ah, bueno. Hago el casting. Entonces, estaban divididos los castings como por pisos en el entrenamiento, ¿no? Ah, ajá. Entonces, piso uno, te dabas tus datos, no sé qué, y había ahí un primer filtrito, ¿no? Ajá. Ahí te agarraban de los sombritos para la izquierda, te bajaban a la planta baja, o para la derecha. Pasabas al segundo filtro. Y vas al segundo piso. Sí. Entonces, así, ¿no? Cuéntame un chiste. Ah, un gatito que quién sabe qué. Ah, ja, ja. Ok, igual. Esta chistosa. Agarramos para la izquierda, otros para la derecha. Y ahí yo iba subiendo pisos, chicas. Y vas escalando, chica. Ahí, 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 ahí. ¡Chésica! 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 Desde abajo, la porra. Claro que uno nunca sabe qué está pasando, ¿no? Sí, no. Pero tú ahí fluyes. Claro. Tú solo ves que sigues ahí. Creo que eso es lo bonito de cuando éramos niños. Bueno, ahorita desarrollo ese punto. Que no, o sea, todo era como, ah, pues órale, ahora cuéntame tal cosa. Y yo, no, pues es que mi mamá, que sabe qué. Ay, tu color favorito, tal. Ah, ok. Plink, ¿no? Y así llegué al quinto piso, chica. Hasta la cima. Hasta la cima. Y entonces ahí me dan un papelito donde me dicen, tienes que regresar. Tu callback es con lúdica paleta. Talía, talo. No, porque ya había salido la... Ah, no, no, este es el remake. Sí, es cierto. Entonces ya, ok, sí, en tal lado, no sé qué. Se lo vas a tu mamá. Ah, sí. Mamá, ¿qué es esto? Y entonces ahí tienes a tu chica escalando. 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 Aferrándose. Y en total, pasan muchas pruebas. Fue, no me acuerdo, un periodo de dos meses, pon tú. De casting. Gente que de pronto hacías casting otra vez y ya, ¿no? Ajá. Y entonces de pronto me toca ya mi llamar para las cortinillas de entrada. Ya te habías quedado. Pero uno nunca sabe, ¿no? O sea, yo solo tuve que ir a la escuela. No, o sea, ya sé, ya sé. Tuve que ir a la escuela. Pero bueno, hasta ese momento ya te habías quedado. ¿Qué personaje te dieron? Era Carmen. ¿Quién es Carmen? Yo era la pobrecita. La pobrecita. Ajá. Y entonces, este, llego, me ponen mi uniforme. Imagíname. No. Yo no lo realizaba. Lo realizaba. Sí, sí. Carrusel de niños. Un carrusel de ilusión. Sí, toma, mamá, tómame fotos. Este es mi momento. Pásame papel de baño. Desde chiquita quería tener sus teclas acá. Y el tacón tenía. No, ahí tenía como ocho, yo creo. Ay, chiquita. Sí, siete, ocho. Y entonces, ya no puedo. Yo también, ya no puedo. Empiezan las entradas y había un carrusel, efectivamente. De niños. De niños. Nos trepan a, no sé, éramos seis niños. Nos trepan al carrusel, empieza a dar vueltas, la canción. Y yo, ya era la nueva canción, ¿no? Ya, carrusel de la sangre. Ya, sí. En mi caballo, ¿no? Y tú, güey, el sueño, lo que digo, materializar un sueño desde muy chica, ¿no? Sí, sí. Corte. Y mi mamá me hace, me... Ay, mamá, ¿qué pasó? Mamá, me estás avergonzando. Estando en mi mamá y en mi show. Estando en mi show. Estando en mi show. Estando en mi show. Estando en mi show. O sea, qué onda. Y entonces, este... Vamos al camper. No, 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 no. ¿Qué está pasando? Mamá, no te entiendo. Mamá, pero estoy haciendo una... Estás arruinándolo todo. Me odian. ¿Quién vas a acabar con mi carrera en mi sueño? Y entonces me empieza a quitar el vestuario. ¡No! Sí, ya, sí, ya me acordé. Y yo dije, voy a llorar, qué horror. Ya sé, güey. Y entonces digo, mamá, ¿qué te pasa? Y me dice, ya nos vamos. Y yo... No te explico por qué, cuándo, cómo, qué. Pues yo creo que mi mamá dijo, ay, ¿cómo le digo a mi hija esto? ¿Pero qué pasó? Que te dijeron, no, gracias, vaya. ¿Qué pasó? Ay, no, aguanta. Quiero abrazar a Jessica de ocho años, güey. Ven, Jessica. Sí, vine otra vez, ¿viste? No, chicas. Sí, güey. Ah, amiga. No, 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 tenías ocho años con un sueño así tan picioso. Y te rompieron el corazón. Pero, ¿qué pasó? Fue bueno. En ese momento, bye, gracias. Mi mamá ya como que no sabía qué decirme. Yo me puse a llorar, me puse muy mal. Y mi mamá me abrazó y me dijo, hija, es que te pareces mucho a la niña que va a ser a la rica. Entonces, no pueden tener a una rica de ojos claros y a la pobre de ojos claros. Y la rica es sobrina del productor y la pobre eres tú. Y tú no tienes tu bonita palanca, porque eso es cierto. El fondo, si lo analizas. Pero me sacaron, me sacaron de ahí. Y yo me acuerdo que no podía parar de llorar. Y en eso pasó el productor, que se llamaba Valentín Pimstay. Y era muy panzón. No sé si ustedes se acuerdan, pero era muy panzón. Yo no lo conocí. Yo no lo conocí, la verdad. Y entonces, yo solo supe que él era el que me estaba quitando. El villano. Era tu vida. Era el villano, cero favorito. Y entonces, solo le grité, matito viejo panza de aguacate. ¡Ay, te amo, güey! ¿Meta hiciste eso, bravo? ¿Tú le gritaste eso a Valentín Pimstay? Güey, soy tu fan. Claro, se no le importó. Ni siquiera me volteó. No, pero, güey, qué hermoso que lo hiciste. No, pero qué hermoso que te desahogaste. A lo mejor sí te escuchó, pero se hizo loco, güey. Eso es muy posible. Una de mis sonidos, pobrecita estúpida, ¿no? Pero así fue. Y eso es, para mí, yo creo, lo más duro que ha pasado de ser niña actriz. Vivir esos duelos tan fuertes. Sí, porque uno está, bueno, ahora uno hace callo, pues. Sí, ya aguanta y te duele. Porque sabes que... Que esto siempre pasa. Se va a hacer, no sé qué, pero en realidad, pues yo, por ejemplo, ya no me ilusiono. Hasta que de veras ya estoy ahí haciéndolo. Sí, exacto. No, y ni eso, ¿eh? A mí, algún día les contaré, pero yo he tenido personajes que ya grabados 20 capítulos... Te echan para atrás. Sí, aquí, aquí nada es seguro. Neta, en esta carrera nada es seguro. Bueno, pon tú que ya está, que está saliendo al aire. Ay, eso soy yo, ¿eh? Ah, mira, sí, sí. Eso soy yo, la que está ahí. Se logró. Sale de una puerta y entra otra, ¿no? No, sí. Ay, cállate que esto, espérate. No, cállate. Cállate, cállate. Eso sí me pasó, pero yo era la que entró. La que entró por la otra puerta. Ay, guay, sí. Bueno, pero pasa. En veces te toca ganar, en veces te toca hacer la jubilidad. No, pero sí, o sea, es muy cañón como que también desde chiquito, y repito, maduras, porque aprendes a aguantar estos golpes, güey. Fíjate que a mí, o sea, bueno, sí, por ese lado sí es un pro, pero por otro lado, por ejemplo, gente de mi edad, es rarísimo que yo me pueda llevar con alguien de mi edad. That's true. Que no haya vivido este asunto, porque es como, no, o sea, no. No puedo, no, no conectas. Estás chavo, chavo. Sí, sí, sí. Estás chavo. Estás chavo, chavo. Y luego quieres conectar y no sale, porque pues sí. Ay, a nivel pareja también cuesta mucho. Sí, eso me refiero a nivel pareja. Es muy complicado. No, no. Sí. Sí, es lo que es. Y bueno, en todas las partes, porque la verdad es que como estás acostumbrada también a ganarte tu dinerito, es complicado, por ejemplo, ay, tú tienes para irte a un viaje a Acapulco, ¿no? Y pues nadie de tu edad tiene dinero para irte a un viaje a Acapulco. Sí. Entonces, pues es, la verdad es que como, ay, qué padre. Y las tres tuvimos la fortuna de que nuestros papás no se gastaron nuestro dinero, ¿verdad? No, la verdad que no. No, tampoco. O sea, creo que lo usaron muchas con nuestra educación. Ajá, ajá. O sea, y la verdad es que también nos dimos, pues, ahora sí que lujos, gustos, como dice Jessica, íbamos de viaje, o sea. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que también es padre, porque es justo lo que dice Jess. Y apoyamos a la familia, pero no como por una obligación. Y no, porque al final también nuestros papás, pues, de alguna forma trabajaban ahí, porque si no nos llevaban nuestros papás, pues, no hubiera sido realidad, ¿no? Y sacrificaban ya sea su profesión o su empleo por acompañarnos, ¿no? Entonces, también es como, pues, es justo. Pero sí creo que este rollo de también ser desde tan chavitas, tener nuestro propio dinero, poco o mucho o lo que sea, nos hace ver la vida desde otra forma. O sea, nosotras sabemos que si queremos algo nos lo vamos a ganar y que va a salir de nuestra bolsa. Exacto. Y siento que luego mucha gente, o también con parejas, es un tema. Sí. Porque una es tan independiente y tan autosuficiente, ¿no? Que, pues, yo quiero ir, pues, yo tengo para ir. ¿No vas a ir? ¿No quieres ir? O sea, no. Y la verdad es que las tres somos tan nobles que somos la de, yo te invito. Sí, bueno, también puede ser que no está mal. No está mal. Pero no puedes hacerlo siempre, ¿no? También. No, siempre no. 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Ay, ¿me invitan? Oigan, ya no tengo, chicas. ¿Me invitan? ¿De Nueva York? Chica, chica. No, pero. Chicas que se robaron en el Starbucks. Es que son bien nobles. Obvio. Me dejaron en el Starbucks que no tenían points. Tu dólar, tu coin, tu coin. No, pero lo que me refiero es que estamos muy acostumbradas también como a este rollo de, pues, sí, hacer muy nuestra voluntad. Porque, pues, no tenemos que casi, casi, pues, pedir permiso. No. Bueno, y ni tampoco, oye, ¿me das? Oye, ¿me prestas? Sí, sí. Entonces, sí, esa parte nos hace como muy, y eso es algo que yo sí agradezco hoy. Sí, totalmente. Que a lo mejor cuando estábamos muy chavitas no era tan padre o el madurar tan pronto te hacía como, de repente no encajar. Estar desfasada de la gente de tu edad, sí. Pero dices, qué padre, porque tengo una independencia económica y soy autosuficiente, una responsabilidad de una madurez en muchos aspectos, que mucha gente a mi edad no tiene, ¿no? Sí. O le cuesta más trabajo como alcanzar eso. Tiene sus pros, sus contras, por supuesto, como lo dijo Dani, pero creo que es algo que hoy yo en día sí agradezco. Sí, yo también, fíjate. Qué fuerte recordar estos momentos, estoy como tocada por... Ay, yo quisiera hacer una segunda parte para luego, ¿lo hacemos otra? ¿Otra parte? Sí, parte dos. ¿Saben qué estaría padre que ustedes nos digan qué es esa curiosidad saber? Sí. Sí, ya hay muchas cosas que ya saben, no las vuelvan a preguntar. Sí, exacto. Pero sí estaría padre. Conectar con nuestras niñas fue... Cómo lo vivieron, ¿no? Sí. Fue padre como una ilusión y estar ahí y materializar un sueño, sí estaría bien padre. Yo me quedo con una cosa de los mitos de la actuación y de cuando eres niño, este rollo, pero lo dejamos para la próxima. Porque creo que es bien cierto y justo va por lo que dijo Jessica, que a ella le pasó. Claro. Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Entonces... Bueno, curiosidad. Ah, no, ya, dilo. Sí, dilo. En vez de sálvate tú. O sea, lo que iba a decir es que la neta, en muchos lados te dicen, no, la de las palancas no existe, no importa, no, sí existe. No, sí existe. O sea, tu ejemplo de lo que pasó, de que te quitaron el personaje y te lo quitaron a ella porque ella era hija del director o sobrina o Wabushu Wan, es cierto, a todos eso, a mí también me han quitado personajes por un tema de, pues es que la quieren a ella porque pues es la hija de o es recomendada de, y eso pasa, yo estoy segura que no pasa solo la actuación, en cualquier ámbito laboral, pero es duro, y cuando eres un niño es bien difícil asimilarlo. Es súper doloroso, claro. O sea, si a la fecha te puede doler que te quiten una chamba por un tema de palancas, pero eso de, la gente dice, no, las palancas no existen, es solo tu esfuerzo, tu trabajo, sí, claro que importa, pero una palanca, una palanca muchas veces es más fuerte que cualquier talento que puedas tener. Sí, sí, por eso la importancia de las relaciones públicas. Eso. Oigan, sálvate tú, tan bonito ilusionador de los sueños y de estas cosas. Dínoslo. Yo quiero decir que tener un sueño es una gran responsabilidad, no importa la edad que tengas, siempre puedes regresar a ellos y darles la importancia que se merecen y trabajar y luchar y buscar para poder lograrlo y para poder decir, lo hice. Creo que no importa en qué momento de la vida estés, siempre, ni qué tan lejano parezca que el camino que tomaste está de tu sueño, siempre puedes volver y retomarlo. Sí, y creo que no hay mayor satisfacción en esta vida que decirte a ti mismo lo logre y por tus propios méritos y por tus propios medios, así te has tardado mucho y luego hay muchos como ladrones de sueños y gente que te dice, ay, ¿de qué hablas? Nunca vas a poder. Hasta tu propia familia, porque hay gente en tu propia familia que te mete el pie, que no cree en ti, que te vas a sentir mal, que te hace dudar. Claro, que también son sus propios miedos y la decir, los están proyectando. No te arriesgues, no, es peligroso. Te hace dudar de ti o te hace pensar que eres poca cosa, o sea, porque creo que... Es pegriloso. Es peligroso, es peligroso. Es peligrosísimo, aunque no te acuerdes. Pero de verdad no hay mayor satisfacción en esta vida que decir, lo hice y lo logré y callarle la boca a todo el mundo, así que no dejen de buscar sus sueños, como dice Dani. Sí, y yo diría, parte de las cosas más padres que tengo son amistades increíbles... De la vida, o sea, con madres y muchos momentos en los que somos cómplices sin querer o queriendo y después forjé amistades a las que estimo muchísimo y que esta carrera me ha regalado. Sí, eso es usted, sí. Y hermanos, en este cuarto específicamente, tengo hermanos que me encanta tener y yo como un salvatitud... Que hasta sueñan contigo. Y que hasta sueñan contigo y te dan premolito. Oye, es que soñé tal cosa y yo... ¿Qué miedo, Moes, Nedda? Sí. Nuestro Moe, nuestro hermanito. Y yo lo que sí les diría es, trabajen, trabajen, no busquen que sea regalado porque de pronto me escriben muchas cosas como de, ay, pues, consígueme trabajo, ¿no? Es que yo también quiero salir en la tele o cosas así. Y mientras más amor y respeto le tengan a estos y realmente su sueño, mientras más se preparen y mientras más lo busquen, cuando llegue, lo van a disfrutar. Pero no solo lo van a disfrutar, lo van a atesorar y van a saber lo que cuesta ganarse ese lugar. Así es, muy bonito. Y ya. Pues saluden, Vinades. Ay, saluden. Hasta la próxima. Mándenos sus preguntas para hacer otro de... Otro de eso. Cuando éramos diez actrices, que tengan dudas. Porque yo me quedé con ganas de más chisme de este asunto, pero ya se nos fue el tiempo. Se les advirtió, se les advirtió que era muy poquita, pero estas dos, no, es que no, no. No, pero ya llevamos un buen rastro. Salud, ya llevamos un buen rastro. Salud. ¡Los queremos! Bye. Adiós. Adiós. Fíjate muy. No se maté. Ajá. Ajá. Adiós. Adiós. Adiós.